A pesar de tener un leve incremento en la actividad vandálica en Santa Ana, autoridades del Gabinete de Seguridad dijeron que las acciones no se van a detener. Mediante conferencia de prensa, el ministro Rogelio Rivas aseguró que el promedio de homicidios a la fecha es de 3.56%, presentando una reducción considerable con años anteriores. Ese 3.56 significa una reducción de por lo menos un 50% de homicidios, menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. También en las desapariciones tenemos una disminución del 45%. Las extorsiones, según el funcionario, han disminuido un 45%. Por otro lado, Rivas se refirió a que en Santa Ana se desplegarán 400 elementos de seguridad para realizar acciones preventivas en sectores más vulnerables. Ese 3.56 significa una reducción de por lo menos un 50% de homicidios, menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. También en las desapariciones tenemos una disminución del 45%. Los casos de personas desaparecidas también es de prioridad para las autoridades, ya que hasta los menores de edad se han visto afectados en torno a este tema. Teníamos registrados en el 2019, 2.364 versus 1.116 desaparecidos en lo que va del año. Y lo que le dije, ninguna, es decir, una desaparición no equivale a un homicidio. En el 2019, un total de 50 personas habían sido reportadas como desaparecidas solo en el mes de octubre. La cifra de este año es de 46. Que representa una disminución del 41%, es decir, de enero a la fecha tenemos 784 casos menos. Pero esos 1.115 que te explico, el 50% de esas desapariciones son personas que las ubicamos con vida. Y apenas un 3% o un 4% son personas que sí las ubicamos lamentablemente sin vida y que su homicidio puede tener múltiples factores. Las autoridades buscan disminuir las estadísticas para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Con imágenes de Miguel González, Edgar García, para Punto Noticias.